La noche entre un derroche de glamour y elegancia se llevó a cabo la ceremonia de los Globos de Oro a lo mejor del cine y la televisión en Los Ángeles, California y Ventaneando estuvo presente en la Alforma Roja. De los primeros en llegar fue el mexicano Guillermo del Toro, quien obtuvo diversas nominaciones por su película Pinocho y con el humor que lo caracteriza nos compartió qué fue lo que más lo angustió de dicha entrega. Es simplemente que cierra el traje primero, ya cerró, el primer paso ya pasó, no comer pan, ya va a llegar. Otro de los mexicanos asistentes fue el actor Diego Calva, quien estuvo nominado a mejor actor en una película musical o de comedia por la cinta Babylon. Pues es que yo, o sea, imagínate, yo estoy ahorita al lado de Guillermo y de Diego Luna, gente que he visto toda mi vida, wow, se siente increíble, nada más estar ahí compartiendo crédito. Y ahora todo el mundo ahora te anda diciendo, ¿cómo que está con Brad Pitt? Pues sí, aunque no lo crean, es mi amigo, yo tampoco me la creo. Salma Hayek también desfiló por la Alforma Roja, luciendo bellísima y muy elegante. Por la alfombra también brillaron estrellas de Hollywood como Selena Gomez, los directores de cine Steven Spielberg y Quentin Tarantino, la australiana Margot Robbie, Hilary Swank, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Ana Taylor-Joy y la joven sensación del momento, la actriz de origen mexicano Jenna Ortega. El gran ausente de la noche fue Diego Luna, quien también estuvo nominado como mejor actor en una serie de drama por Andor. Una vez finalizada la ceremonia, en donde Guillermo del Toro ganó el globo de oro por Pinocho a mejor cinta de animación, aventaneando con información de Mariana Galeardi. La influencer mexicana Bella Cat está en el ojo del huracán, tras ser señalada por presunto plagio de su gitazo La Gatita, que llegó a ser retirada un tiempo de las plataformas digitales, por lo que la joven comenzó una cruzada legal para limpiar su nombre. Pero de dónde provino la denuncia, se trata del grupo colombiano Son de Acá, que alude que el éxito de la mexicana es muy parecido a su canción El Hueso de Mi Perra, que lanzó en el 2012. Desde Buenaventura, Colombia, la agrupación da su versión. Hay un registro que avale que ese tema es de ustedes. Aquí en Colombia existe una entidad gubernamental que se llama Dirección Nacional de Derechos de Autores, donde usted registra cualquier obra literaria, cualquiera de esa es la manera de que usted se salvaguardar y está registrada. ¿Consideran que sí es la música de ustedes? ¿Son las mismas notas, la misma pista? La verdad, personalmente, yo le encuentro una gran similitud en la guía melódica, la del coro. Tengo entendido que en estos días, tanto su parte legal como la propia cantante se ha puesto en contacto con ustedes. ¿Esto es verdad? Sí, efectivamente, de parte de ambas partes. Y lamentablemente nos encontramos con la parte legal de ella, que no estaba en la misma sintonía, expresándose de manera déspota, por decirlo así, hacia... ¿Qué les decía específicamente? Destafadores, distorsionistas, hasta esa frase llegó a lanzar. Nosotros nunca hemos tenido el mensaje, nosotros no tenemos ninguna mala intención contra ella, ni contra su proyecto, contra su música, ni contra nada. Ya me entienden, nosotros simplemente lo que estamos tratando y vamos a tratar es de que esto se resuelva de la mejor manera. Al igual que ya somos artistas y el sueño de nosotros es la música y nosotros en ningún momento la hemos atacado. Para Ventaneando, con información de Roberto Hernández. Está con nosotros, vía Zoom, la nueva, digamos, estrella de Televisión Azteca. Está con nosotros el señor Marco Antonio Regín. ¡Bravo! ¡Bienvenido a Ventaneando! Hola, qué gusto saludarles a todos. Y ahora sí, es de verdad, siempre bromeábamos con eso y ahora sí es de verdad. Sí, ¿verdad? ¿Qué tal? Oye, no sabes el gusto que me dio cuando me enteré que tú eres ya de hecho el nuevo conductor del programa de concursos Escape Perfecto. O sea que te vamos a tener más tiempo aquí. ¡Qué bueno, Marco! Sí, voy a estar ahí, estoy muy feliz, es un formato con muchísimo éxito que con el buen Rafa Mercalante lo construyeron ahí en TV Azteca y me invitaron a hacer esta nueva temporada. Rafa va a hacer otras cosas también ahí con ustedes y yo feliz porque es un formato internacional de muchísimo éxito y la verdad que sí extraño hacer programas de concursos. Estoy muy feliz haciendo lo que hago, pero extrañaba. Qué maravilla, Marco, me da muchísimo gusto porque los últimos años te has dedicado más de lleno a dar conferencias a tu podcast, que generalmente quiero decir que la producción invariablemente está sintonizándote, Pedro es uno de ellos. Sí, porque es muy interesante y muy motivante tus podcasts. Aunque lo oigas como Chabela Vargas es Pedrito Sola, estoy un poquito rompo. Sí, no, no, está conmovido, Marco, de platicar contigo. Estoy conmovido. Conmovido, es que lindos. Fíjate que ese podcast es un sueño hecho realidad porque yo desde niño jugaba a hacer radio y empecé en radio y empecé a hacer el podcast cuando la gente ni sabía que era un podcast hace ya 10 años. Y poquito a poco fuimos tomando la línea de salud física, mental, emocional y entonces el podcast nos permite hacer entrevistas de una hora, una hora, 15 minutos y hablamos de pura salud. Médicos, nutriólogos, psicólogos, todo lo que tiene que ver con desarrollo personal. Oye, Marco, y para toda la gente que quiera, por supuesto, verte en el foro de Escape Perfecto cuando empiezan las grabaciones, Pati, se tienen que inscribir a través de la aplicación TV Azteca en vivo. Ahí viene todo el cuestionario para meter sus datos y eso. Y si son seleccionados, la producción los va a contactar. Así que todos métanse a descargar la app de TV Azteca en vivo y a través de eso se pueden registrar para participar. Está bueno para participar. Ahí está, mira. Ahí está, sí. Oye, va a haber colas, ¿eh? Hay buenísimos premios, va a ser muy divertido, así que participen, inscríbanse y estaremos pronto ya grabando allá en Ciudad de México. Lo cual nos encanta, Marco. Seas bienvenido a Televisión Azteca. Te deseamos todo el éxito que durante toda tu vida has construido con un trabajo realmente espectacular. No nada más en televisión, sino en todo lo que has estado realizando a lo largo de tu vida. Te mando un beso, grandototote, un abrazo y nos vemos en unos días de estos aquí, ¿ok? Claro, en cuanto esté en México los paso a visitar en vivo. Gracias por sus palabras y cariño. Y es un orgullo iniciar esta nueva etapa con ustedes en TV Azteca. ¡No lo puedo creer! Bienvenido. Un abrazo, Marco. Maravilloso. Bienvenido, Marco. Igualmente. Entonces hubo un junket que donde tuvieron, pues estuvieron presentes algunos de los integrantes de este... Estuvo María León. María León. María León es una... María León se acaba de integrar. Se acaba de integrar. Ya se fue Playa Limbo. Ajá. Entonces ahora va a entrar María León, que es la vocalista original de la agrupación. Y ella va a interpretar las canciones. Y va a cantar las canciones que son suyas. ¡Qué bueno! ¡Guau! ¡Padrísimo! Entre muchos otros que ya saben quién está. Está Motel, está Belinda, está... Yair. 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 Ubay. También un el encas. Pihui. Pihui también. Oye, que por cierto, tenemos una entrevista, no sé si aquí con Yair, donde dice que aunque le fue de la patada como conductor por todos los comentarios de la academia, que vuelve a ser conductor. Vamos a ver de qué. Ahora va a ser el tráiler. Bueno, con esos brazos. Para Yair, el 2023 pinta lleno de trabajo y música nueva. Pero ¿será que planea retomar la conducción, tras su polémico desempeño, al frente de la academia? Una cuestión que fue muy difícil, muy dura, la más difícil en mi carrera, definitivamente. Pero bueno, tenía que darle la cara a ese reto tan importante. Tenía que aprender de él y afrontarlo con mucha valentía. ¿Repetirías la conducción? En vivo no, 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 en vivo no, definitivamente. Yair sigue en el 2000 Pop Tour, al cual por cierto se sumó María León, quien cantará los temas que hizo famosos junto a Playa Limbo, pues Jarr Reyes y el resto de este grupo ya no estarán en el concepto. Playa Limbo gira un año con los 2000 y de pronto por fechas personales no pueden hacer ciertas fechas. Ari me busca, me dice, ¿sabes qué María? Me encantaría hacer una rotación de elenco y ahora que Playa no puede. Y me pareció lindo. Los chicos de Motel aseguraron sentirse emocionados de esta nueva etapa de la gira con invitados como María León y Belinda. Muy contentos de que este proyecto siga creciendo, que siga cambiando, porque al final pues eso será una constante a lo largo del tiempo que dure. Entonces, pues nada, ahora contentos con ir a Puebla por primera vez. El 2000 Pop Tour volverá a la Arena Ciudad de México el próximo 24 de febrero. Para Ventaneando con información de Ricardo Manjarres. Pues hay que ir. Pues el día que fui yo, eso se caía, no había un lugar en la Arena Ciudad de México que no es cualquier cosa. 25 mil personas. 26 de febrero creo que es, ¿no? Yo voy a ir, o 20, por ahí. Consulta su cartelera. Ya tengo mis boletos ahí. Este programa de televisión se llama Ventaneando, que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a aventanear.